Muchas llamadas, creo que tenemos a José al otro lado del teléfono, vamos con él. Muy bien. José, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Quería que el señor Iturrali, si hace el favor, me aconsejara sobre MAFE y un par de valores más que pudiera ver así a corto plazo, que tuvieran un poco de MAFE. Pero MAFE usted la tiene en cartera ya. Bueno, quería entrar. Ya. Vale. Sí. A ver, venga. A ver qué me puede decir este buen señor. Que don Alberto le ayuda. Venga, muchas gracias. Venga. MAFE quiere entrar y en algún título más. En MAFE no hay que entrar, porque está tremendamente aburrido. Si estamos especulando en el corto plazo, no hay que entrar. Yo creo que en el largo plazo pueden funcionar bien, pero en el largo plazo estaremos hablando muchísimo tiempo, con lo cual, en principio, ahí yo no entraría. Si aún así se decide hacerlo, quemo el stop en la zona 2,05. Es un punto muy claro de stop y por debajo de ahí no merece la pena estar en MAFE, de manera que mucho cuidado. Dos valores. No lo sé. En el corto plazo yo tiraría a precios que tengan una cierta tendencia alcista. Ha repetido tanto lo de Viscofan que seguramente a usted ya le suena que ahí hemos manejado bastantes operaciones y han ido bien. Ahí estaría. En la que ahora mismo sí que me plantearía entrar es en Corporación Alba, pero mucho ojo porque ese es otro de los precios que, bueno, traemos nuevo, tiene buena pinta, parece que quiere romper la zona de resistencia 38,75, ¿dónde está? Y ahí sí que se podría colocar el stop en Corporación Alba justo en el 37,60. Rafael de Aranda de Duero, buenas tardes. Buenas tardes. Y rapidito porque nos vamos a ir a las noticias, así que para que nos dé tiempo, aunque le conteste don Alberto después de las noticias de las seis, díganos. Muy bien, gracias. Sí, sí, no, pero díganos el título, ya don Alberto lo va buscando. Yo le voy a preguntar sobre si es buen momento para entrar en Ebro a largo plazo y también su opinión sobre la perspectiva de ACS también a largo plazo. ACS y Ebro. Exacto. Venga, muchas gracias, feliz año. ACS y Ebro, algo rapidito, en 30 segundos, por lo menos un título. No, Ebro no, porque estamos hablando de un precio que ha tenido grandes recomendaciones y sobre todo una resistencia, tiene una resistencia clarísima donde está. O sea, no hay que estar en Ebro de aquí a unos meses porque lo más probable es que recorte especialmente. Y en ACS tampoco, porque no tiene especial fuerza alcista, de manera que mucho cuidado con ella. Fuerza alcista, la que tiene don Alberto Iturralde. Sigue con nosotros enseguida, tras las noticias, con las consultas en Facebook.